Música Hola a todos chicos, venidos, soy Blesur y estamos en un Pokémon en 5 pasos Ya sabéis que esta sección me encanta porque es muy didáctica del canal Y podéis enseñaros a un Pokémon que me pidáis en tan solo 5 pasos y lo tendréis competitivo Por cierto, ¿por qué este lugar? Porque estoy al lado de mi base secreta No lo voy a enseñar en este vídeo, porque quiero que aparte de enseñaros a este Pokémon de hoy Que es Malamar, os lo enseño Quiero que me digáis si queréis que os enseñe mi base secreta en un vídeo Como la tengo decorada, como está hecha Y de paso os dejo el QR, pero para todos, ¿vale? Yo la he dejado de vez en cuando por Twitter y por Facebook Pero así lo puedo dejar aquí en Youtube para todos los que queráis tener la base secreta, ¿vale? Me lo decís si la queréis que os enseñe la base en un vídeo y os dejo el QR Bueno, retomamos los 5 pasos del Pokémon de hoy Que es, como he dicho, Malamar Sí, ¿por qué Malamar? Bien, este Pokémon me encanta Ya he tenido varias ocasiones en ponerlo en un equipo Pero no acaba de encajar Pero en este último multi-team encaja y muy bien Me atrevo a decir que es una pieza muy importante en este último equipo Porque me cubre varios roles Y sobre todo me cubre muchos tipos Y la habilidad respondón está muy, pero que muy OP Me encanta esa habilidad Veamos, lo primero, el primer paso Para hacer un Pokémon en 5 pasos competitivo Es saber sus stats Y los stats de Malamar son los siguientes PS 86 de base, no está mal Ataque físico 92 Muy, muy alto Defensa física 88 También está muy bien Como podéis comprobar tiene ataque y defensa bastante alta Y la vida también A velocidad tiene 73 Es lentillo Defensa, ataque especial 68 No lo vamos a usar Y defensa especial 75 Decente El segundo paso Después de mirar sus stats Para saber que rol puede hacer Y como podéis ver Está clarísimo que es de atacante físico El segundo, el segundo paso Es mirar las habilidades que tiene Tiene Habilidad respondón Ventosas Y allanamiento La de respondón Es la mejor para él ¿Por qué? Fijaos lo que pone Invierte los cambios en las características ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hacéis Fuerza bruta Por ejemplo Digo ese ataque como puede ser otro Ataque de gran potencia Pero que reduce el ataque y la defensa del agresor No En el caso de respondón Que ya va a tener Shackle Por ejemplo Lo que hace es subirlo Imaginaos Pega un fuerza bruta Encima que pega con esa potencia Esa precisión Lo que hace encima es Bostearse el ataque Y la defensa Por la vida respondón Funciona al revés Al igual que cuando sale Yardos Con su habilidad intimidación En vez de bajarme el ataque Lo que hace es subírmelo Anda que no me ha pasado A veces esos mega yardos Que salen intimidación Mega evolucionan Y se comen un fuerza bruta Bosteado gracias a él El ataque físico Después de mirar Esta habilidad de respondón Está ventosas No está mal para pescar Sinis Pero no es No acaba de ser para competitivo Y allanamiento Está muy bien Pero esta habilidad Ya la tengo con Noiver En este último equipo Y lógicamente Para Malamar Depende de que rol haga Pero si lo pones De ataque ante físico Por favor Ponedle respondón De tercer paso Es saber los ataques Que aprende Malamar Yo le tengo puesto Desarme Impide al objetivo Usar el objeto Que lleve durante el combate La potencia de movimiento Se multiplica Si el objetivo Lleva un objeto Fijaros Potencia de 65 El doble Chicos De 65 130 de potencia Encima recibe esta Porque es siniestro Y Malamar Es siniestro Psíquico Y pega muy Pero que muy fuerte Y siempre y cuando Por lo menos fastidia En el caso de que vaya a ser debilitado Fastidia al rival Quitándole el objeto De segundo ataque De segundo ataque Le tengo puesto Avalancha Y por qué Avalancha Puede ser otro O puede ser otro ataque Cualquiera Pero le tengo Avalancha Especialmente Para Togekiss ¿Por qué? Malamar Tiene pocas debilidades Tan solo A Hada Por 2 Y Bicho Por 4 Si tenéis un Pokémon Que le cubrisse el Bicho Y el Hada Malamar Puede disfrutar Muchísimo En el campo de batalla Pero le tengo Avalancha Puesto Porque normalmente Sale Togekiss Me hace cualquier ataque Y si me he bosteado Antes el ataque Y la defensa Se come una avalancha Y lo acabas debilitando Por eso ¿Vale? Porque me sobraba un ataque Y decidí poner la avalancha Para Togekiss Bueno y para voladores también Pero sobre todo Para Togekiss De tercer ataque Le tengo puesto Psicocorte Ataque que recibe Stab Y fijaros Suele ser crítico Bastante potente Recibe Stab chicos ¿Vale? Físico también Lógicamente Y el ataque Por excelencia De Malamar Es fuerza Bruta Normalmente en un equipo Necesitáis lucha Para cubrir los tipos Malamar Te la da Y encima hace que se boste Gracias a su habilidad Respondón Como os he contado antes Y ni más ni menos Que potencia 120 Y precisión 100 Muy muy OP Esta habilidad Este ataque perdonad Con la habilidad Respondón El cuarto paso De los 5 Que es para hacer Un Malamar Competitivo Es La naturaleza Yo le tengo puesto Firme Una naturaleza Que le baja El ataque especial Que no lo voy a usar Y me sube El ataque físico Pero puede ser También cauta Podéis poner si queréis Todos los EPS En defensa especial Y hacerlos más defensivo ¿Vale? Pero yo ya me lo cubro Con el objeto Que es el siguiente paso Vamos por pasos ¿Vale? Nunca mejor dicho Firme o cauta Os aconsejo Firme Y como último paso A ver Los EPS Que tengo puesto 5 EPS Como veis En vida En ataque En defensa En ataque especial No En defensa especial Si Y en velocidad Aunque sea lenta También le tengo el EPS Puesto Y aparte de los EPS Hay que mirar El objeto Aquí viene Un dilema Por ejemplo Porque hay gente Que prefiere ponerle restos Pero yo le prefiero poner Chalico a salto ¿Por qué? Tengo todos los EPS Que ahora lo veréis En vida y en ataque físico Voy a los EPS Voy a los EPS El objeto le he puesto a chalico a salto Aunque podéis ponerle si queréis restos Voy a los EPS Y lo cuento ¿Vale? Así lo entenderéis mejor Muy fácilmente Me voy aquí Me voy aquí Le doy a super entrenamiento Y lo veis Fijaros los EPS Donde tengo puesto yo En mi malamar Que es el Pokémon Que os gustaría Hay varias opciones ¿Vale? Pero este malamar Es el que vosotros queréis Fijaros Todos los EPS En PS Y en ataque físico Y los 6 que me sobran Se los he dado en defensa especial ¿Por qué? Con la habilidad He respondido Ni ataque fuerza bruta Me estoy bosteando El ataque y la defensa física ¿De acuerdo? Si tengo todos los EPS En PS Y el chaleco a salto Me duplica la defensa especial Un 50% Hace que prácticamente Que tenga también EPS En defensa especial Por lo tanto Quitando la velocidad Y el ataque especial Malamar está cubierto Casi en todos los stats Es una manera de hacer Que aguante más Malamar Pero otra gente Prefiere poner el resto Para que se vaya curando Poco a poco Mientras que se bostea También es viable Pero yo prefiero chaleco a salto Otra opción de ataque No lo he comentado Se me había olvidado Casi se me olvida Por desarme podéis ponerle Si queréis El ataque tajumbrío ¿Vale? Pega más Tiene alta probabilidad De golpe crítico Pero no fastidies el objeto Y no quites el doble Como con desarme Aprende de otros ataques Bastante curiosos Como Mimo Destino Golpe aéreo para los bichos O la doble pantalla Pero Yo me quedo Con este Malamar Si me pedís Que os enseñe Como tengo hecho Mi Malamar Y lo voy a hacer Por última vez Lo tengo Así Chicos Este es Mi Malamar Y agradecer A cada Pokécreador Que siempre me ayuda En esta faena De criar Pokémon Y les encanta A Addez A Ñet A Rubén A Javi Gallega A Taboya Muchos más Que cada día os ofrecéis De verdad Gracias Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el Pokémon En 5 pasos De esta semana Ya sea como os traéis Comentarios Me ha dado un montón Y por cierto Lo repito Lo del principio ¿Queréis ver Mi base secreta En un vídeo Y que os deje el QR en Youtube? Ponedme en los comentarios Así que desde aquí Os mando un fuerte desabrazo Os quiero mucho Y ¡Ciao!